Cuando uno limpia, por fin, siente que todo queda más limpio. Exacto. La casa de los famosos tres. Raúl dice comentario inapropiado a Diego y la resistencia. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Resulta que la resistencia estaba hablando del siguiente tema, en específico de la limpieza. Pero en ese instante Raúl pasó y dijo el siguiente comentario. Que cuando uno limpia, por fin, uno se siente que queda más limpio. Que así se hacían las cosas. En ese momento, la resistencia comenzó a hablar de la limpieza. Puesto que diferentes concursantes tenían superioridad moral por limpiar más. Y la nueva estrategia consistía en que no importa si te insulto, te critico o hablo a tus espaldas. Si limpio, soy mejor que tú y no hay consecuencias. En pocas palabras, te pueden criticar e insultar. Pero ellos creen que con limpiar, todo esto se borra y queda justificado. No obstante, Diego sí dejó en claro que limpiar sí te ayuda como terapia, porque te calma, te desestresa y te mantiene ocupado. Y más aún en este lugar, donde parece que el tiempo no pasa. Además, se percató de que la limpieza es importante para el público y para el resto de los concursantes. Por ese motivo, invitó a Pepe Gámez a también hacer un poco de esto, que le daría mucho gusto verlo con un trapeador. Y que se imaginara que estaba en Karate Kid, con el señor Miyagi puliendo y encerando. En ese momento, Pepe Gámez hizo una mueca de risa, puesto que le dice Sensei a Diego, precisamente por el Karate Kid. Pepe Gámez comentó que recientemente la jefa lo llamó al confesionario a preguntarle qué pensaba de la limpieza. A lo que le dijo que esta era una muy mala estrategia de los participantes, pues lo único que se buscaba era hacer sentir mal al otro equipo. Que era mala idea para integrarse, dando a entender que realmente no lo hacían para beneficio de la casa o la convivencia. Sino simplemente para dejar en mal a los otros compañeros y para quedar bien ante el público. No era por ser hacendosos. En ese momento Madison comentó lo que había dicho Raúl. El comentario que dijo cuando ellos estaban platicando ahí. Pero realmente ni Diego ni Pepe le dieron mucha importancia. Lo único que Diego comentó es que Raúl, por ejemplo, tampoco es que haga muchas cosas más allá de cocinar. Ese es su talento, eso lo entretiene. Y al menos en lo que él lleva de la casa pocas veces lo ha visto con una escoba o un trapeador. Que cada quien se entretiene a su forma. Pepe por su parte declaró que limpiar te ayuda a pasar el tiempo. Y otra forma, si es que no limpias y eres hacendoso, es matar el tiempo criticando y señalando a un compañero. Buscando sus defectos, debilidades y más para atacarlos. Siempre terminas buscando los defectos del otro. No obstante, Diego manifestó que hay que ser más fuertes que eso y no permitir que los chismes los derroten. Que si bien es un juego donde hay un premio de 200 mil dólares, no hay que permitir que esto te gane la mente. No tienes necesidad de insultar al participante para ganar. Al final ignoraron el comentario de Raúl, quedando en duda si fue intencional o no. Lo que sí es un hecho es que se han percatado que diferentes elementos han pensado que por limpiar, ya todo lo demás se justifica. Es decir, puedes estar limpiando, barriendo, trapeando y al mismo tiempo insultando al equipo contrario. Que en ese caso mejor no hagan nada. Pues si van a hacer algo que lo hagan de amor, pero eso no justifica o es un escudo para que te dé paz automático para lastimar al otro. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.